¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo más para el canal. Esta vez hablaremos sobre una de las actualizaciones más esperadas por la comunidad de Ni no Kuni y estamos hablando sobre el contenido entre servidores. Este contenido entre servidores es, a mi modo de ver, un contenido necesario para juegos MMORPGs que están en una etapa intermedia de su hoja de ruta, ya que, como todos sabemos, por las características propias de este formato de juego, los servidores se quedan vacíos con el tiempo y muchas veces los incentivos para nuevos jugadores no son suficientes. Este cross server inicia con la misión de reputación repetible Laboratorio de Tecnología Antigua, que se realiza en el mapa de hielo Caverna Cristalina. Aquí, un robot muy amigable te enviará a hablar con Aquarius, que te presentará el cross server y te dará una introducción sobre el cubo espacio-tiempo. Este cubo espacio-tiempo lo encontrarás en el menú potenciar y aquí verás dos nuevos atributos, perforación y resistencia de espacio-tiempo congelado. Estos dos atributos te serán muy necesarios para el mapa cross server, ya que matarás más rápido cuanto mayor perforación tengas. Además, este cubo tendrá de base dos slots para esquirlas de viento infernal y cuanto mayor nivel tenga tu cubo irás desbloqueando los slots restantes. Para subir el nivel del cubo necesitarás energía de espacio-tiempo congelado y la cantidad requerida se va incrementando con el nivel del cubo. Las esquirlas de viento invernal tienen grados del 1 al 5 y podrás reforzarlas usando otras esquirlas del mismo grado. Con cada nivel mayor número de esquirlas y menor probabilidad de éxito. Y una cosa más, estas esquirlas ganan atributos extras al más 3 y más 7. Consejo, ya que disponemos también de un códice de esquirlas, es recomendable ir subiendo una esquirla de cada grado para ir completando el código. Este mapa tiene la peculiaridad de que todos los días a las 20 horas te emparejará con un servidor distinto, pudiendo tener que enfrentarte con un servidor más competitivo que el tuyo, así que no te confíes. Y si al llegar al mapa te preguntas por qué no puedes atacar a los bichos, aquí te lo explico. En este mapa tendrás 30 minutos diarios para farmear. Este tiempo es muy parecido al hot time de cualquier MMORPG. Cuando quieras farmear, lo activas. Cuando no, lo desactivas. El drop de objetos que obtendrás será el material necesario para el sistema del cubo y sus esquirlas de espacio-tiempo, así que aprovecha cada minuto. Otro consejo, si tu server ha conquistado la zona, puedes adquirir un potenciador de drop de esquirlas de una hora en la estatua con forma de caballo, así que intenta acumular una hora de hot time para sacar el mejor provecho. Este mapa cross server está compuesto de 13 áreas. El color del remolino al lado izquierdo del nombre de los bichos indica la dificultad que tendrás para farmear en esa zona. Dificultad fácil para el color verde y difícil para la roja. Esta dificultad también se incrementará con el número del área. En este mapa sale un jefe llamado Encarnación de las Pesadillas cada 12 horas, y tu servidor tendrá que acumular 30 derrotas a este jefe si quiere acceder a la planta 2 de este cross server. Además, como requerimiento personal, necesitarás 840 de perforación y resistencia de espacio-tiempo. Con este mapa también ha llegado una nueva tienda de medallas llamada Jade de Hielo. Aquí podrás canjear por Jade de Hielo ítems como piedras temporales inestables que sirven para ampliar el periodo del hot time o de los potenciadores. Este hielo de jade también lo conseguirás farmeando en tu hot time. Esta actualización también trae dos nuevos familiares o unimos, un ursa glaciar de elemento agua y de tipo defensivo que te será muy útil en el mapa del cross server, ya que una de sus habilidades es proveer al compañero y su party de daño contra bichos de este cross server, y otra darle reducción de daño al compañero. Para adquirirlo tendrás que jugártela con las invocaciones. El otro familiar es Castigno, un unimo de elemento fuego, también defensivo y que podrás conseguir, de momento, en la tienda de medallas Primeras Nieves usando Primeras Nieves de Estibania que adquirirás haciendo tus misiones diarias. Este unimo es muy usado en la arena de unimos de la versión coreana de Ni no Kuni, así que no te lo pierdas. Con esta actualización también se han añadido los códices y colección respectivos para cada unimo, así como también los logros y títulos para este nuevo contenido cross server. No olvides echarle un ojo a la nueva página del tetropuzzle del castillo de Aquarius si quieres ganar un chute extra de CP, y también al nuevo manual del cubo de espacio-tiempo si quieres recursos extras relacionados con este nuevo contenido. Y como eventos nuevos tenemos una ruleta de celebración por los 200 días, donde lo mejor es una caja de selección de 6 estrellas de juguete de unimo, tienes un intento gratuito por día, pero si no te es suficiente con eso también tienes misiones de vales que encontrarás en el evento de la pestaña siguiente, y donde podrás conseguir hasta 3 vales extra por día. Así que mucha, pero mucha suerte. Y no menos importante, olvidemos el evento de inicio de sesión de celebración por los 200 días, donde podrás conseguir en el día 21 y 28 un unimo raro y un equipo raro. Y para finalizar, esta actualización también trae un nuevo outfit de mascarada y paquetes nuevos en la tienda donde los más interesantes podrían ser los de 80 dólares que garantizan obtener un unimo, arma o armadura rara. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Conmigo nos veremos en un próximo vídeo o en los streamings que hago en Facebook y Twitch. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!